La polémica entre Verónica Castro y Yolanda Andrade continúa, se revelan nuevos detalles del romance. Un saludo a todos los seguidores de Telefarandola, bienvenidos nuevamente. Si nos visitas por primera vez, la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando. Varias celebridades cercanas a Verónica y a Yolanda han hablado acerca del tema, pero en esta ocasión la hermana de Yolanda Andrade, Marily Andrade, rompió el silencio sobre dicha controversia. En una entrevista para el programa matutino Venga la Alegría, la joven cantante compartió detalles de lo que vio cuando Yolanda y Verónica estuvieron juntas. Fue una relación de más de cinco años. Yo estuve, yo lo viví. O sea, mi hermana es lo que más amo y es mi persona más cercana. Marily agregó que aunque Verónica niegue su amorío con su hermana, ella es testigo de lo que pasó en ese tiempo y aseguró que Yolanda es quien dice la verdad. Yo estuve, yo todo lo que quieras. Entonces es su problema. De Verónica. Yolanda está de, yo tengo mi verdad y es la verdad. Si ella lo quiere negar es su rollo. ¿Qué voy a hacer yo? Asimismo la también conductora de Vanda Max contó cómo tomó la noticia su madre quien las ha aceptado tal y como son. Mi mamá no nos juzga, mi mamá nos ama, mi mamá siempre apoyándola a nosotros también como familia. Mencionó que toda la polémica que se ha generado con la revelación de Yolanda pronto dejará de ser noticia, ya que en el mundo del espectáculo existen muchos chismes. Todo pasa, todos los chismes pasan, al neutro, a la gente se le olvida. Pero qué bueno que se aclaró y que salió la verdad. Y para dar más fuerza a su versión, subrayó. Chequen una entrevista que hizo la señora Verónica, que hasta ella misma dijo que sí se había casado con alguien y que había sido una mujer. Búsquelo, ella misma lo dijo en algún momento. Por último, al respecto de si habría divorcio, Marilé expresó. Acuérdese que esto fue simbólico. Entonces, qué bueno que ya no vamos a estar en un mitote de divorcio. ¿Quién crees que dice la verdad? Verónica Castro o Yolanda Andrade? Déjanos saber tu comentario, comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.